En la final del clasificatorio que se realizó en el Estadio Hermano Cerdán en Puebla, Dominicana se enfrentó a su similar de Venezuela y la venció por 8 a 5, aunque la novena venezolana pegó primero en el segundo episodio gracias al jonrón de tres carreras de Diego Rincones. Una entrada después los dominicanos reaccionaron con dos rayitas producidas por Melquí Cabrera, que se voló la barda y se llevó a Joma Emilio Bonifacio, en el sexto Inguín República Dominicana armó un rally de seis carreras. Con el doble productor de Diego Goris la pizarra se empató, y con el sencillo de Ramón Torres tomaron ventaja, Charlie Valero, Gustavo Núñez y nuevamente Bonifacio, remolcaron tres rayitas más a la causa todavía en el séptimo y noveno capítulo. Venezuela timbró dos más impulsadas por Alexander Palma y Danry Vázquez. República Dominicana se unió a Estados Unidos, México, Corea del Sur, Israel y Japón, países que pelearán por la medalla de oro en los Tokio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.